¿La conciencia entra en un estado relajado y pacífico? ¿La conciencia entra en un estado relajado y pacífico? ¿La conciencia entra en un estado relajado y pacífico? Entonces, cada uno necesita pensar dónde está su conciencia, enfocada en qué está. ¿La conciencia entra en un estado relajado y pacífico? Puesto que hay muchos niveles en esa completud. El nivel de conciencia... Y también el nivel de la práctica en Mingyue necesita que primero la conciencia se enfoque en sí misma. Cuando la conciencia se enfoca en sí misma, aparece el estado de completud. Si la conciencia no se observa a sí misma, la conciencia se va a pegar, a dejar atrapar muchas cosas y la conciencia se va a separar de la integridad. Así que comenzamos por observarnos a nosotros mismos sin apegarnos a nada, sin fijarnos en nada. Es diferente a enfocarnos en nosotros mismos. Es diferente a enfocarse en otras cosas. Por ejemplo, es diferente a enfocarse en un dibujo o en una persona. Porque tu conciencia se encuentra vacía. Porque tu conciencia se encuentra vacía. No se puede enfocar en ese claro y estado puro, ese estado puro y claro. Y entonces, debemos enfocarnos en ese punto, en ese estado claro y puro. Es un estado muy claro y puro, sin ningún tipo de límites. Cuando tú tienes este estado y te enfocas en el chi, en el chi interno, el chi externo universal, se funden juntos sin ningún tipo de limitación. Entonces, si te enfocas en el cuerpo. Entonces, si te enfocas en el cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo, debemos entender que el cuerpo es un cuerpo de chi. Sí. Habitualmente, cuando pensamos en el cuerpo, pensamos en la forma del cuerpo. Pero, pero tenemos que pensar en un cuerpo de chi. La conciencia en ese estado de integridad se funde con el universo, con el chi universal. Y ese es un estado de integridad. Pero, al mismo tiempo, sentimos que esa conciencia se funde con el espacio interior del cuerpo de chi. ¿Por qué hacemos que nuestra conciencia se funde con el universo? ¿Cuál es el propósito de este? Es la manera que la conciencia se une con el chi del universo. Y, al mismo tiempo, conseguir que la conciencia traiga el chi del universo al cuerpo y transforme el chi interno para hacerlo más abundante. Y hacer que ese chi interno se vuelva puro y que fluya bien. Al mismo tiempo, cuando la conciencia se funde con el chi universal, ese chi universal nutre a la conciencia, la hace más pura y más poderosa. Todos experimentamos ese estado ahora. Si nosotros no queremos mejorar la conciencia o transformar el cuerpo, nosotros no necesitamos, entonces, fusionarnos con el universo ni pensarlo. Naturalmente, nos fusionamos con él, pero no necesitamos pensarlo. Debemos tenerlo claro. Ahora, nosotros sabemos que queremos mejorar el chi interno del cuerpo. Y ese es nuestro principal propósito. Entonces, la conciencia debe fundirse profundamente con el cuerpo de chi y sentir que el chi, el cuerpo de chi es el centro del universo. Conectamos con el universo, pero el centro está profundamente en el interior del cuerpo de chi. Así que lo experimentamos. Así que lo experimentamos. Si tú tienes este tipo de experiencia, el chi universal siempre estará fluyendo al interior y transformando el interior. Incluso, incluso, aunque pienses en abrir y practicamos abrir y cerrar, todavía está profundamente en el interior del cuerpo. Tú continúas estando profundamente en lo más profundo del cuerpo y conectas desde ahí con el universo muy lejos. Así que poco a poco vas abriendo, abriendo, y aunque digo abrir, nos mantenemos enfocados en el espacio interno. No hay separación. No hay separación. No hay separación. Esa es la totalidad del universo. Conectando lo más profundo del interior con el infinito universo como una completud. Y el centro del interior del cuerpo de chi es el centro del universo. Tú estás centrado en el interior. Muchas personas practican abrir y sienten el universo muy pacífico y muy tranquilo, sereno. Y eso es muy hermoso, pero al final, de esa manera puedes nutrir menos, puedes reunir menos chi en el interior. Si la conciencia se centra en lo profundo del cuerpo de chi, el chi se hace abundante y más abundante. Y esto te puede ayudar a nutrir con el chi más armonioso en el interior, el chi de universal más armonioso. Incluso, aunque practiques mucho, de esa manera vas a obtener menos, a reunir menos chi en el interior. Incluso, cuando hagas más y más fuerte el chi en el interior y hagas funhua, se funda y se transforme. Pero al mismo tiempo, se mantiene un nivel de separación. Y eso es como tener mucho o poco dinero. Sí, así es. Y eso es como tener mucho o poco dinero. Bien, ahora vamos a sentir que la conciencia pura se funde en el cuerpo. Cerramos los ojos. Nos enfocamos en el estado de completud de conciencia. Si queremos transformar el cuerpo profundamente, debemos fundirnos profundamente en el interior a través de un nivel de conciencia muy alto. ¿Qué es un nivel de conciencia alto? Es una conciencia muy relajada, muy enfocada. Muy pura y muy pacífica. Si la conciencia despierta, ese es el más alto nivel de conciencia. Experimenta todo directamente. Relance. Nos relajamos. Si practicas durante una hora. Algunos métodos. Algunos métodos. No eres suficientemente consciente. No estás muy enfocado. Hay separación. Y hay muchos pensamientos que dispersan, que distraen. Incluso emociones negativas. Pensamientos negativos. El interior se llena de conflictos y luchas. Ese es un nivel de conciencia bajo. Y aunque practicas desde ese nivel, tú también movilizas el chi. Y, por ejemplo, cuando practicas la forma cuerpo-mente, practicas, pero la transformación no es muy profunda y la información del interior de tu cuerpo no es demasiado positiva. Si esto sucede de esa manera, el cuerpo de chi también tendrá conflictos. Y por eso es que nosotros enfatizamos entrar en el estado de conciencia pura, en la conciencia despierta, a entrar en el estado Ming-Yue, primero, primero practicarlo. Creo que todos están comprendiéndolo. El maestro de nuestra vida primero debe entrar en su mejor estado. Si el maestro de nuestra vida tiene problemas, entonces no actúa de buena manera. Es como cuando la conciencia está en un estado de enfado con todo. Y todo el cuerpo en el interior, los órganos internos, los tejidos, los órganos de los sentidos. Es como si fueran la tierra profunda, el país profundo, con problemas. Y en cambio, pues los países se manejan bien, las tierras se manejan bien a un nivel de conciencia. Pues todo se mantienen en equilibrio porque esa conciencia es muy sabia y es muy poderosa y estable. Si hay confusión en el representante de determinado país, pues entonces todo se va a expandir a los otros países y lo va a llenar de problemas. Todos ahora nos enfocamos en la conciencia pura. También tenemos que tener una conciencia pura. ¡Señor! Decimos, Hsiemshi. Si o. Seguimos, Hsiemshi. Sientimos, Hsiemshi. Sientimos, Hsiemshi. Seg unos, Hsiemshi. Tio, Hsiemshi. The inner master. Nos enfocamos de una forma muy relajada en el interior. Cuando el maestro está en el mejor estado, va a todo el cuerpo, al país interno. Cuando observas el interior, tú ya estás llevando la información más bella y pura a ese espacio y estás generando una transformación. Y la conciencia pura está llena de compasión. Es como la vida del emperador, si el emperador es muy sabio. La conciencia, su conciencia es muy poderosa. Al mismo tiempo, el emperador en su interior es compasivo, con un corazón puro. Y entonces consigues muy buenas cosas. Observamos el espacio interior de la cabeza. Y cuando vas a cualquier espacio, realmente ya está realizada la transformación. Si da la información bien, y si la conciencia nos da la información, también está bien. Porque tu estado de conciencia realmente es la mejor información. Ya es la mejor información. Tú ya estás brindando la mejor información a ese lugar. Si tú das información, también está bien. Si tú piensas haolá, y sientas y experimentas el estado haolá, solo te mantienes en ese espacio durante largo tiempo. Solo te mantienes en ese espacio durante largo tiempo. Y te mantienes así, te fundirás profundamente con ese espacio a un nivel muy sutil. Ahora nos mantenemos en el espacio interior de la cabeza. En ese espacio, continúas purificándose a ti mismo. Y todo se vuelve cada vez más y más puro. Naturalmente, iremos a un nivel más sutil en el espacio interior de la cabeza. Y la transformación se hará más profunda. No hay ninguna prisa. Y también puedes observar rápidamente el cuerpo en el interior parte a parte. De esa manera. , es la bienestar y la interacción. Es menos sutil. Así que ahora, poco en poco. tough Va al espacio interior del cuello. Er improvements. es la red que tiene muchos espacios y las células profundas profundas. Podemos sentir el espacio interior muy profundo, muy relajado. Vamos a través de los hombros y los brazos, el espacio interior. La conciencia se funde con el espacio interior de los brazos profundamente. Observamos el espacio interior del pecho, el interior de los pulmones, el corazón, el espacio interior de las mamas, todo el espacio interior del pecho. Solo nos mantenemos dentro. Nos mantenemos en este estado y nos relajamos. Tu solo debes sentir una pequeña intención. La intención es observar ese espacio claramente, fundirte con ese espacio profundamente. Sin usar ningún tipo de fuerza. Si tienes esta intención, solo te mantienes ahí y la intención hace que la conciencia vaya profundamente al interior. Si la conciencia es muy fuerte, demasiado fuerte, quieres ir profundamente al interior, pero la conciencia se vuelve tensa. Y tu observación va a quedar en un nivel más denso, menos sutil. Cuando lo haces, cuando lo haces, cuando lo haces de una manera muy ligera, e incluso olvidas la intención y solo te mantienes ahí, ese espacio se volverá claro y consciente. La conciencia se funde con el cuerpo de Chi a un nivel muy sutil. Y esto es muy importante. Es una práctica muy esencial. Hasta que sientas que ese espacio es tu propia conciencia. Hasta que sientas que tu cuerpo se vuelve consciente. Observamos el espacio interior del abdomen. Una conciencia pura va a través del páncreas. Nos relajamos. Solo nos mantenemos ahí. Nos enfocamos en el páncreas. Nos enfocamos en el páncreas. Nos relajamos. La conciencia pura se enfoca en sí misma, en su claro, en su estado puro y claro. El espacio del páncreas también se vuelve claro. Observamos y nos fundimos con la vejiga, con el hígado y la vesícula biliar. Nos relajamos. Nos relajamos completamente. Nos relajamos completamente. Y el chí. Todo se convierte en chí vacío. Vacío y el espacio es muy claro. Porque es muy claro, con el hígado y el espacio es muy claro. Como es tan claro, decimos vacío más no vacío. En un centro amplio. Observamos el páncreas. No? Observamos el páncreas más y más profundamente. Observamos más profundamente. Observamos los riñones. Observamos el estómago. Y los intestinos se funden en el espacio y se relajan, relajados. Cuando nos relajamos suficientemente, sentimos que en ese espacio, el chi se vuelve vacío. Y poco a poco sentimos que ese espacio está en nuestra conciencia. La conciencia se vuelve muy relajada, muy pura. Observamos y nos fundimos en el sistema reproductor, en la vejiga. Si nos relajamos suficiente, sentimos que la conciencia está descansando y durmiendo. Observamos, vamos a través de toda la columna vertebral. Vértebras cervicales. Vértebras cervicales. Vértebras cervicales. Vértebras torácicas. Vértebras lumbares. Vértebras lumbares. Vértebras lumbares. Cederas, coxis. Caderas, coxis. Se vuelve conciencia pura. La conciencia va a través de los glúteos, articulaciones de la cadera, piernas, muslos, vacío, yendo cada vez más y más profundo todo el espacio profundamente consciente. Todo el cuerpo está en un estado de conciencia puro. Nos relajamos, vacío. En todo el cuerpo de Chi sentimos que en ese espacio, que la conciencia está en todas partes y en todas partes todo está despierto. Esta es la completud de conciencia despierta. Nos mantenemos en el interior. El espacio interno se expande. Siéntelo. Una conciencia pura. Gentilmente se expande. Se expande. Abrir. Desde lo más profundo del interior se abre. Nos mantenemos sintiendo la conciencia pura, la conciencia despierta abriéndose. Amén. Amén. Nos hundimos con toda la conciencia universal. Cuando abrimos, sentimos que el interior de lo más profundo es un espacio infinito abriéndose. Desde lo más profundo, se está abriendo continuamente. No es solo una capa abriéndose al universo, es la completud que se abre, es la completud del espacio-tiempo abriéndose continuamente. La totalidad del universo se abre y nos mantenemos experimentando lo más profundo del cuerpo de Chi. Y el cuerpo de Chi se funde con el universo, pero nos mantenemos sintiendo que en lo más profundo del interior es el centro del universo. Manteniendo esta completud centrada y despierta. Este estado. Ahora vamos a ponernos de pie sin perder este estado. Y luego mantendremos este estado en toda la vida. En toda la vida cotidiana. Sentimos la completud de la conciencia muy pura y muy ligera. separamos los pies. Separamos los pies. Sostenemos una bola de Chi. Mantenemos una bola de Chi. Mantenemos ese estado interno profundo. Ese vasto y puro espacio interno. Sostenemos una bola de Chi frente del cuerpo. y bajamos un poquito el cuerpo. Y bajamos un poquito el cuerpo. Sentimos que la conciencia pura se fonde con el espacio interno, con una sonrisa y con amor universal. Experimentamos, qué profundo. ¡Qué fino! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Es el espacio interno. Es muy, muy profundo. Muy, muy profundo. Muy, muy profundo. Siente que puedes sentir la sensación de ese espacio grande. Pero no tiene forma, no tiene límites. Es grande, no tiene límites. Es grande como el mismo universo. Relajamos. Relajamos. Siente una respiración muy profunda, muy suave, muy lenta. Y muy fino. Siente que el cuerpo infinito de ti está respirando amablemente, profundamente. Despacito. Cuando exhalamos, la conciencia pura dice el sonido silenciosamente. Transforma todo el espacio de Chi del cuerpo se transforma. Gracias. 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 Preciosamente. Gracias. 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 Cerramos los pies en Chi. Cerramos los pies unidos en el Chi. Así pues elevamos el Chi. Y el a lo menos que la consciencia es un Pergada es unibel time. Y al consciente allí allí, ya enise un ritmo. Pura de la conciencia, elevando el chi. Por encima de la cabeza, vertemos el chi, nos relajamos. La conciencia pura va a través del tan bien superior, vacío. Va a través del espacio interior del cuello, vacío. Va a través del espacio interior del tan bien, vacío. Va a través del espacio interior del tan bien, interior, vacío. Va a través de las piernas, vacío. Giramos las manos, obtenemos la bola de chi. Elevamos la bola de chi, elevamos los brazos en ese espacio vacío de la tierra, elevamos el chi de la tierra. Presa. Hasta por encima de la cabeza. Vertemos el chi. A través del tan bien superior. A través del tan bien superior. Tan bien inferior. Tan bien inferior. Cubrimos tu chi. Cubrimos tu chi. Cubrimos tu chi. Gracias. Gracias. En lo más profundo, el espacio despierto del universo, haciendo una respiración muy profunda. Dejamos las manos a los lados, abrimos los ojos despacio. Bueno, nosotros podemos siempre mejorar nuestro estado de conciencia pura. Y esa conciencia de alto nivel pura va siempre al interior cada vez más profundamente. Y esto es lo más importante para la transformación. Cuando vas suficientemente profundo en el interior, un día sientes que la conciencia siente que puede controlar todos los niveles internos. Y entonces cuando das información, súbitamente transforma el cuerpo directamente. Desde la información de tu conciencia, cuando das la información, al mismo tiempo sucede la transformación. Y tú puedes sentir que el cuerpo desaparece. Y de repente los otros pueden dejar de verte porque has desaparecido. Y eso es porque el cuerpo se ha vuelto, el cuerpo de Chi se ha vuelto luz. Y esto sucede porque el cuerpo de Chi y la información de la conciencia se vuelve uno. Y cuando se vuelven uno, la información y la realidad también se hacen una, sin ningún tipo de separación. Esto es un nivel de Kung Fu muy importante y de práctica. Ustedes tienen esas habilidades. Bien. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.